RRRRABANITO CHO RRRABANITO CHO RRABANITO CHO RRABANITO CHO Oye Yo me ganaste, me ganaste la silla Me ganaste la entrada Osea ese es mi programa Oye, pues es el espectaculo de RRABANITO CHO Osea entro y lo primero que veo Este ve aquí sentado Que estas haciendo el dia de hoy aqui? Aqui viendo Candis Boutique Ah andabas en Candis Boutique Oye claro que estoy agradeciendo por ahi el patocinio de Candis Boutique Ubicado en la zona centro de las camiones de Tamaulipas Oye que vamos a tener el dia de hoy? Platícame Vamos a tener Routinas cómicas Vamos a tener rutinas cómicas que mas? Tambien vamos a tener los ariguallazos Los ariguallazos nos acompañan el dia de hoy Que mas vamos a tener? Y el chiquichicloso Ademas tambien Invita a la gente para que vaya a probar Las mejores tortas de pierna Y de la barba Ah si yo ya las probare tambien Riken como como 5 A poco te campes? A poco tu te avistas el reto de las tortas? Si ahora Bueno es mas Diles cuales son las mejores tortas Que hay aqui en la ciudad de Altamira Tamaulipas Son las tortas del Güero Supertortas del Güero Oye La torta de pierna Y la de la barba Con todo Es mas Aqui en la parte de atras Estan apareciendo imagines de supertortas del Güero Para que la gente que no sepa de lo que estamos hablando Aqui en esta ciudad Chécate la torta Y mira la A poco no se vea deliciosa Mira déjame Voy a ver si agarro un ruta Para que te aparezca la torta Le doy una ganadora Oye Y bueno tambien queremos agradecer A Camis Boutique Como tu lo dijiste en un principio Camis Boutique Que bueno el patrocinador tambien Te lo espectaculo del abanito show Que el dia de hoy Estamos bien Mira Checate 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 Los vestidos Andese Mira cual te gusta Cual te gusta Del color Mira Mira Es esta bonito A ver A ti cual te gusta Mira 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 Esa no me si estas Estan cortados Oye Bueno entonces Ahorita regresamos Vamonos al primer corte comercial Que te parece Porque vamos Tenemos muchas sorpresas Vamos a hacer rutina Rutina comica Y vamos a tener muchas sorpresas El dia de hoy Y vivimos el iguallazo Nos vemos Estamos en el espectaculo Del abanito Show Vamonos Si lo que tienes es antojo De una deliciosa torta de la barda o pierna Super tortas el güero Ven disfruta de una deliciosa torta de la barda O si lo prefieres Deleítate del exquisito sabor De una torta de pierna Porque estas No son tortas Son Super tortas el güero Acompañadas De su rica y deliciosa Salsa de chicharrón Mmm Exquisita Tienes que probarla Estamos ubicados En calle Ornato Esquina Tamaulipas En la colonia Doctor Espehual En Altamira Tamaulipas Y tenemos el inicio De lunes a sábado De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y los domingos De 8 de la mañana A 2 de la tarde No te quedes con las ganas Ahora no tienes pretexto para disfrutar de una deliciosa torta de Super Tortas el Güero Haz tu pedido a domicilio Al 833-104-8824 O al 833-108-6552 Super Tortas el Güero En Altamira Tamaulipas Oye y bueno ya regresamos Chiquis chicas Hoy estamos Y bueno ya estamos directamente De aquí desde el estudio Directamente de aquí desde el espectáculo de la baritura Chao Ya estamos aquí Le damos la bienvenida a toda la gente Y invitándolos a que Nos ayuden compartiendo este video Y a que empiecen a reaccionar Porque Saben que Tenemos el día de hoy Tenemos unos invitados especiales Que bueno van a venir a hacer su rutina Vamos a entrevistar Vamos a ver que Que es lo que está enrochado Porque Es una canción Y todas las cosas Oye si Le están echando todas las ganas Así que Les son invitados ¿Los vamos a presentar una vez o nos vamos a esperar? No vamos a hablar Porque No podemos presentarlos Si no hasta recordar a la gente Que si no le ha dado like a la página Bueno Le de like en este momento a la página Y Nos pongan en ver primero Para que no se pierdan De los videos De las noticias Que vamos a estar poniendo O si nos está viendo Lo que es el canal de YouTube Pues le den suscribirse Y activen la campanita Para que le explique Cuando estuve nuevo video Rabanito Si porque obviamente Aquí en la página Ustedes van a poder ver La rutina Las parodias Miren nuevas parodias Que vamos a estar por ahí Se llevando a cabo Y que bueno Esperamos que les guste Y que nos ayuden a compartirla Así es Así que los invitamos Para que le den like a la página O que se suscriban al canal De Rabanito Show Y bueno Si más fue el momento Que te parece Si vamos a presentar A los invitados Del día de hoy Pero para presentarlos Que te parece Si aventamos una cortilla Ok En este momento Así como un arte de magia Todos ustedes Ellos son Los invitados Los tremendos Sari Guayasos Tres pecesitos se fueron a nadar Y el más chiquito Se fue al fondo del mar Ven para acá Le dijo un tiburón No, no Porque se enoja mi mamá Mi mamá Porque se enoja mi mamá Se enoja mi mamá Porque se enoja mi mamá Mi mamá Porque se enoja mi mamá Ay sí, qué bonita canción Ay, se va a gustar mi mamá ¡Sarito Ayazo! ¡Venga ya! Tres pececitos se fueron a nadar Y el chiquito se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón No, 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 no ¿Por qué se enoja mi mamá? Mi mamá ¿Por qué se enoja mi mamá? Ay, me va a pegar ¿Por qué se enoja mi mamá? ¿Por qué se enoja mi mamá? Mi mamá, mi mamá, ¿por qué se enoja mi mamá? Muy madre, muy madre Mi mamá, ¿por qué se enoja mi mamá? Tres pececitos, tres pececitos, tres pececitos Tres pececitos se fueron a nadar Y el más chiquito se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón No, 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 ¿por qué se enoja mi mamá? ¿Solidito? Mami Oye, ya regresamos Oye, con los tremendos saligüayazos Pues aquí andamos, muchas gracias por invitarnos aquí a tu programa Muy bien felices de estar aquí con ustedes Es un honor muy grande estar aquí con ustedes No manches, en serio Sí, 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 sí Una edición, una edición, una edición Oye, agradeciendo que bueno hayan aceptado la invitación Para venir a contar con nosotros Porque sabemos que los chavos Síganos a través de las redes sociales Los saligüayazos Así es, saligüayazos Y denle like, por favor, ahí a la página Porque, ¿están listos los videos? Sí, claro, estamos listos los videos Bloquenlos, bloquenlos No, espérate, déjame, déjame que nos expliquen Que nos expliquen A ver, va Vamos a estar subiendo videos este, cada semana Para, para que se diviertan y todo Y todo, varios tipos de, de, de videos para, para reírse Ajá, sí, 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 sí Con invitados también especiales vamos a tener muy pronto Ah, Iván, hay invitados del espacio No, 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 especiales No, especiales Ah, especiales, especiales Así que, bueno, pues yo pienso que aquí Tenemos, tenemos hoy Fíjense, son, son los originales saligüayazos Son originales O sea, no, no, no se entre limitaciones No, no, no O sea, obviamente que son, mira, checalo, mira, 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 mira Si son de verdad Mira, mira, ese además se peinó y se vino como yo, mira Oye, y bueno, vamos a, oye, yo quiero saber algo de los saligüayazos A ver Sí, sabemos que ustedes son hermanos Así es Ay, profesan la misma religión No, 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 no hermanos hermanos ah hermanos hermanos pero ademas ustedes van a los eventos claro claro que si tenemos ahi unos eventos este estos fines de semana ahi claro que si van de gira si 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 pero platique nos han ido ustedes de gira artística los de pasada los mismos que andaban ahi que andaban transmitiendo desde si 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 bueno estos son este unos proyectillos que nos estamos manejando con otro señor pero no son asi gira de ala de payaso son estamos este como de tipos de obras de teatro infantil para los niños se meten a botar gas por ahi hubieran comenzado era mas rapido hay que salir un poco de sal si 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 pero bueno aqui vamos a estar con los saliguayas mas que les parece si vamos a la rutina con los saliguayasos vamos a verla vamos a la rutina con los saliguayasos y recuerden clic en compartir vamonos hey hola como estan yo soy sonidito como estan me han visto a mani y ando buscando este que va con favor ah aqui andas oye mani que necesito un favor no no se si puede o no puede si mira lo que pasa es que tuve un problema un problema que te paso? es que mi novia me hizo de chivoros tamales ay por que no me dijiste? para que? no me invitas a las escenas familiares no 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 es que mi novia me engaño si con quien te engaño? con gonzales? con gonzales si señor pero necesito que me hagas un favor necesito que le lleves un regalo puedes o no puedes? osea tuve que te engaño le vas a llevar regalo si es un regalo ese es el regalo ajá si ese es el regalo si ese es el regalo periódico no adentro viene el regalo ajá esa es la cobertura de 2016 2019 nunca sabe que antes ya tenia mucho tiempo necesito que le lleves ese regalo a mi novia mi novia tiene un nombre muy muy bonito muy bonito si ella se llama mariquita mariquita se llama maquinita no burro maquinita maquinita no se llama mariquita te vas pegando lo bruto en eso puedes o no puedes? si si puedo te vas a decir donde vive ella donde vive? te vas aqui derechito no puedo porque no puede? porque tumbo la camara bueno rodeas la camara te sales para afuera la rodeo no 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 la vas a rodear si y luego te sales para afuera ni modo que me salga para dentro ajá y luego en la esquina te quiebras en la esquina me quiebro nooo en la esquina doblas no puedo porque no soy folk para doblar la esquina no hombre osea estas en la esquina das vuelta en la esquina y te vas ajá ya bueno despues das 5 cuadras a la derecha ajá das 5 hacia enfrente ajá 2 a la derecha y luego a la izquierda te das 5 5 5 no 5 no 4 te regresas 1 porque son 4 si entiendes si si mira mas facil muy facil no? hay una casa de dos pisos bien grande y dos pisos bien grandes bien grandes ajá en serio te lo juro ajá y hay una una un carro afuera un carro afuera un carro afuera de esos esos de los nuevos 2025 van allá afuera ala vende tiene tiene piscina tiene piscina ala y alberca también también tiene carro a la puerta papá nunca habia visto un carro a la puerta te lo habia visto estacionado afuera pero en la puerta no 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 a la puerta a la puerta a la puerta bueno ahi ahi tambien tiene pantalla plasma ahi vive tu novia no ahi vive al lado con la casa de madera que se esta cayendo ah pero ahi vas a tocar vas a tocar yo lo toco si llegas y tocas llegas y tocas la puerta luego luego la puerca no 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 la puerta ah la puerta la puerta la puerta tocas la puerta ajá porque es verde no te vayas a confundir la puerta verde la puerta verde si la puerta verde no es mas tocas el saguano ahi tambien tío juan no ahi nada mas tocas el timbre nada mas y si te preguntan quien es soy yo vengo de parte de su nenito tengo que dejar un regalo le das el regalo ajá y esperas a que se lo coma todo 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 ok bueno yo me voy suerte chavo me lo voy a comer todo ay plátano cubano ay plátano cubano oye mani 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 ya fuiste mani si 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 se lo comio todo que bueno que bueno que pasa todo se lo comio si que bueno tu sabias que tenia ese regalo tenia veneno para para chavos tambien tambien tenia purga para caballos y tambien tenia veneno para ratas en estos momentos madiquita debe estar sintiendo que la cabeza le da vueltas que el ombligo se le salta y se le mete y tambien que la mano se le da que paso que paso mani respira mani 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 que paso que me loco ay poquito veneno no matan todo todo te vas a morir te vas a morir te vas a morir te vas a morir no 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 te mueras mani no te mueras mani perate no perate aqui tengo la solución perate mira mira es el gusano es el gusano no 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 mira tengo la receta del tio layo el tio layo agua contra veneno si la otra de la cola contra veneno esa es agua contra veneno ah ok tomale un trago bueno ya se trata asi ah sabe medicina es que es agua medicinada mira ok estas bien bien esperate te tomele aqui te tomele aqui ya sientes mejor ya sientes mejor mucho mejor tómalo 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 que paso que paso turez pero ya no hay ya no hay cola no ya no es agua contra veneno ya no hay ah entonces ya no hay dolor Y hoy estoy muy contento Porque hoy me acompaña mi buen amigo El tremendo Iván Desde Candis Boutique Oye, anduviste con nosotros en el evento De allá del parque De la posada y todo el rollo Allá estuvimos participando un ratito Oye, y además supe que andabas de Tierra Artística también tú, eh Andabas así por todos lados Oye, platíquenos como te fue en el evento Este magno que tuvieron ahí en el auditorio Ah no, perdón Salón verde Ay, se me perdona, perdón, salón verde Salón verde, pues nos fue muy bien Afortunadamente pudimos presentar parte De lo que es la colección de vestidos De 2019, Ulises Oliva Tuvimos una participación Nos siguieron a través de la Verde, les agradecemos mucho Por seguirnos en nuestra fanpage Y seguir las transmisiones Y quienes esperan al evento A hacer alguna orden Pues igual les agradecemos mucho Por hacer su presupuesto Tanto en el evento Como aquí en la tienda Previo y posterior al evento O sea que fue todo un éxito Un todo un éxito Gracias a Dios Oye, y bueno El día de hoy Queremos que nos hables Acerca de Candice Boutique ¿Qué es lo que nos ofrece Candice Boutique? Pues mira, para este año Tenemos una colección Vamos a estar presentando Durante estos primeros tres meses Varios modelos nuevos Estuvimos en México Como tú me mencionaste Si, si te vi Te quedabas en el avión Y estaba en la calle Te iba diciendo Ay, bacán el Boutique Si, estábamos platicando Con varios nuevos diseñadores Para presentar nuevos vestidos Nuevas colecciones La verdad es que estamos esperando Para este año Cosas increíbles Vestidos todavía más hermosos Y más bonitos De los que tenemos aquí en la tienda O sea que vienen cosas todavía Si las que están son mejores Vienen todavía mucho más mejores todavía Exacto Así que Candice Boutique Se caracteriza por ofrecerte Algo completamente diferente A lo tradicional Ofrecemos vestidos para niñas Desde la talla 1 Hasta la talla 16 Vestidos para quinceñeras Vestidos para damitas Pajesitas Las cincoañeras Que es algo que traemos En proyecto para este año Vestejar Bueno, a tu niña De cinco años Como una quinceñera Que bueno Venido a ser así Con su vestido Vestido grande Aquí abajo Están apareciendo Los teléfonos De Candice Boutique Por la gente Que bueno Que se quiera contactar Al igual Este O Esperame ¿Qué teléfono No es teléfono? Teléfono Fanpage Teléfono De Whatsapp También Ok Bueno, vamos a decirlo Para la gente Que está viendo Y que diga Ay, no sé que teléfono Es como quiera Aquí está apareciendo abajo Pero el teléfono Para que te contacte Vía Whatsapp Es 833 280 8191 Teléfono Para agendar Agendar citas Los presupuestos Los hacemos aquí En el piso de venta Para que Fue una doctora Pues no Fue una doctora Fue una doctora No, pero Este Te puedes venir A medir un vestido Aquí en la tienda O sea, la verdad La verdad es algo Es algo de que Cuando hacemos Unas cintas Para que Conozcas los productos Puedas Probarte los mismos Y saber Cuál es el que mejor Se te adapta A ti Fíjate La dirección La dirección De La ubicación De Candice Boutique Calle Hay un semáforo Donde está un banco Que la gente lo conoce más Como el banco El Bancomen Y van a dar vuelta A mano izquierda Media cuadra Ahí está Candice Boutique Ahí van a encontrar Candice Boutique Ahí van a encontrar A mi buen amigo Y van Atendiendoles Como ustedes Se merecen Para que Bueno Les muestre Los vestidos Que pueden Medirse Como tú dijiste Pueden Medirse Los incompromiso Checarlos Y obviamente Sabemos que Se va a enamorar De ese Atuendo Del vestido Del servicio De los paquetes Que estamos Apreciendo Este año Venimos Con Varias Varias Complementos Para que No nada más Te lleves El vestido Sino que Puedas Tenerlo Lo que requieras Para tu evento Para que todo sea Igual Pues bueno Que más Les puedo decir Yo Fíjense Nada más La elegancia Como siempre Con Candice Boutique Así que ya lo saben Búsquenos La página De Candice Boutique Que viene Como Candice Boutique Estamos En Aquí Está apareciendo Abajo Para que La gente Que no sepa Aquí Está Aquí Está Así que No hay Duda Y de hecho Al igual Este Aquí arriba En el video Creo que también Lo pusimos Si lo ves No lo ves Ahí está Arriba Ahí está Arriba El ¿Cómo se llama? El link De la página Para que Bueno Entre Y chequen Por ahí Los vestidos Y Todo lo que suben Ahí A la página Y les va a gustar Por ahí Lo que les ofrece Cada vez Los nuevos vestidos Lo vamos a ir introduciendo Ahí en la página Bueno Seguimos Continuamos Con el Pretexto De Navarito Show Vámonos A lo que Sí Feliz año Sí, es cierto Feliz año Feliz año Feliz año Háganme cuenta Que no lo habían visto Sí, sí, sí Ahora sí Vamos Y ahora Quiero ver el ambiente Un, dos, Un, dos, tres Todos aplaudiendo Oye Estuvo Con toda la rutina Esa Del, del, del Regalo Del, del, del Regalo Del, del Regalo Eso también Es más Sabes que yo pienso El día de hoy Vamos a ver Los vi muy divertidos A los aliguaianzas Que eso Que tan buenos Se van para los chistes ¿Qué te parece? Somos bien buenos ¿Qué te parece? Si vamos a una ronda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es más Vamos a una ronda De chistes Y vamos a ver Ustedes digan ¿Cuál fue El mejor chiste Este Que aquí Aquí contado Todos vamos a participar Y comenzando Obviamente ¿Con quién comenzamos? Aquí en Venga De ahí Es más Comenzamos con el chaparrito Vamos por esa altura Vale compadre Echete un chiste Va Vale Se están viendo la raza Va A ver A ver Tu Ravito ¿Ya vio? Sí, tu abuela Buena, buena Los calzones de Trabajo ¡Eh! 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 Estamos en realidad ¡Eh! 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 ¡También dije! ¡Eh! 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 ¡Súperman! ¡No, no, no! ¡Ya sí déjalo! ¡Sí déjalo! ¡No! ¡Ya sí déjalo! ¡No! ¡Están viendo muchos niños! A ver, a ver ¿Qué pasó? ¡Súperman! ¡No! 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 ¡Súperman! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con Chiqui! ¡Con el Manny! ¡Con el Manny! ¡Con el Chiqui! ¡Manny, dale! Bueno, llega un niño y le dice a su mamá ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Me mordió una víbora bebé! Y le dice a la mamá ¿Por qué esta vez que era bebé? Es que tenía ese sonaje en la cola ¡Ah! ¡Ya lo entendí! ¡Era de tu abuela! ¡Sí! ¡Sí! ¡De los calzones de tu abuela! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Dios ¡Sóperman! ¡Ay! Recuerda que estaba un niño, estaba Juanito jugando ahí afuera y llega su mamá y le dice Juanito, no juegas en la tierra y Juanito que se va para la luna ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡No está bueno! ¡A ver ni Superman! ¡A ver! ¡A ver Superman! ¡No!! ¡Sí! ¡Eh! No escucharon ustedes nada, los niños no repitan esto en sus casas Lo que quiso hacer es que los... Vamos, un chiqui chiquioso Di girasol ¡Gira, gira tu corazón! Ay, pero si bien intensos con los... El hecho es que ya nos bloqueó Facebook Y Youtube ya nos conservó el canal Gracias a todos por habernos visto Va chiqui, va chiqui Llegó San Pedro Y le dijo adiós Y se fue Pero no dije calzón Oye No, está muy bueno, está muy bueno Oye, 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 oye Llega, llega el niño con su mamá Y le dice, mamá, en la escuela Me siento ignorado Mamá 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 En la escuela misa en Valentina ¿Como saltar? Sí Sí, sí, sí Como la zarza, como la zarza Vale, vale, vale Yo voy a contar un chiste de un manito Te di cuenta que... Di Superman No, 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 no Te di cuenta que... Pero ya no dijo calzón Ya se ve un calzón El chiste El chiste... A ver Un chiste, un chiste, un chiste Un chiste bueno Un chiste bueno Es que yo... Hombre... Bueno, uno malo, no le hace Ay, sí Como quiera No, bueno Fíjate ¿Ustedes saben que fue lo primero que dijo Michael Jackson cuando llegó al cielo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿El niño, Dios? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, aquí está el teléfono ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, sí, sí A ver Éxate, éxate ¿Qué dijo? Nacho, no No, no Haciste un chiste Un chiste No, no Perdón, discúlpeme Va un niño corriendo y dice Mamá, mamá En la escuela me echan queso Ya cállete, Nacho No, no Con grito de adiós San Pedro Se fue, se fue San Pedro Sí, sí No, no No, no No No, no No, no 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 Oye 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 Ahí está Oye Hasta se nos solían Se nos apagó el clima Lo sí que sucedió aquí Oye No, no, no No, no Oye No, pero Es más Ahí te voy con mis chistes Es un 2019 ¿Se saben del chiste del mencio que dijo no? ¿Tú te lo sabes? Sí ¿Tú también? Ah, ya se lo saben ¿Para qué se lo digo? ¿Tú te lo sabes? Oye Bueno Vamos a ver Pues agradecemos Por ahí que nos hayan acompañado Los Trigoyados El día de hoy Aquí completamente Estamos en vivo En el video En grupo Ajá Estamos en vivo En el video En el estreno En Youtube En Youtube Y estamos Y estamos A través de la página De la Aurelito Show Cuando vean los videos Pues obviamente que son videos que ya subimos Este, bueno Pueden seguirlos viendo Las veces que ustedes quieran Pueden compartirlos con sus amistades Y pueden este Llevarnos a sus eventos Igual a los Trigoyados Contra Teléfono de contrataciones de los Trigoyados Teléfono Teléfono 833 149 1722 Ahí está apareciendo debajo el teléfono 686 1 17 05 63 Es para Estados Unidos Sí, sí 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 Vale, está Sí A las hijas del bobo Espérame Oye Próximamente Estaremos en que era una de champañar para que no se pierdan la vez pasado y vamos a estar pues dormiendo en agua y obviamente que el clima también no siempre estaba y obviamente que los niños se fríen en mi fuera rollo pero bueno chiquichicloso para que te contraten 833 261 2418 o agredenos al facebook que es Antel Mendoza o denle like a la pagina de chiquichicloso ah también tiene pagina eh si no la usamos pero para que le hagan para que tenga algún seguidor no pero es que vamos a preparar algo muy padre por ahí de hecho de hecho vienen por ahí sorpresas por parte de la pagina de chiquichichigos ósea que ya se va a fresear, se va a fresear ya hermano tomase el otro nivel plátenme ahorita porque al rato voy a subir los costos y no me lo espantes y bueno también pueden contar el espectaculo de Ramonito Chau donde llevamos toda la diversión llevamos rutinas videos comicos no 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 en serio En serio, siempre andas llegando Oye, sale el rabarito Haciendo rutina El pato pipón La muñequita once Todo eso que pueden ver A través de la página, uno lo puede tener En su fiesta, cuando está dando el espectáculo El rabarito show, recuerden a la gente con tiempo Y si suele, si usted está bien Comadero, y quiera que más con nosotros Al igual puede ser vía depósito Con la confianza de que Va a tener un espectáculo de calidad Y que no la van a chamaquear Como muchos que de repente Ya me depositaron todo ese rollo Y nunca llegaron al evento Así que tenemos ya 21 21 años en el ambiente Y bueno, hasta ahorita hemos tenido puros clientes Satisfechos con los espectáculos Y bueno, sin más, algo más que quieran ustedes agregar No, sí No, pues muchas gracias Por la invitación, Rabenito Y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente Oye, si está muy contento Vele la cara, la cara de contento Vele, vele, vele Lo voy a hacer una edición Tranquilos, tranquilos Y bueno, chiqui, chifloso Sí No, agradeciendo y le recordamos que estén al pendiente de las redes sociales para cuando se suba un nuevo video Y para cuando nos estemos presentando a la Laguna de Champaña Esperamos que se haya divertido Y Rabenito Junior Sí Lo que pasa es que él habla en inglés Y bueno, agradecemos que nos hayan por ahí reproducido nuestro video Y al igual, compártanlo, compártanlo Y esperamos que se sigan invirtiendo con el espectáculo Rabenito Show Miren, sigan la página de Los Arigüayazos La página de Chiqui Chicloso Y sigan la página de su amigo servidor Rabenito Show Igual agradecemos a Candy Boutique Patocinio y Super Tortas El Bueno Ok, nos vemos Gracias, nos vemos en la próxima edición Nosotros estamos en el espectáculo de Los Arigüayazos Rabenito Show Rabenito Show